Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Dual Gerai y estamos en otro capítulo más de Final Fantasy X HD Remaster Bueno, una cosa antes que nada, estoy grabando de seguido y voy a decir una cosa ¡Gerai, idiota! Gracias, básicamente porque el tesoro del templo de Sanacar hay que hacerlo después de obtener el barco volador Un aplauso para Gerai, ya está Después de esto, voy a ir para allá A ver, voy a ir para allá contigo, obviamente Lista, lo de las contraseñas lo haremos otro día No tengo problema Sí, que venga, que allá vamos Ay, si es que Gerai es idiota y en su casa no lo sabe Ay, y encima salimos desde aquí ¡Yuhuu! Vaya vuelta que nos espera Ay, no voy a hacer un corte La verdad, no voy a hacer un corte Huiré de todos los combates, acabo antes Oh, espérate Que demonios, Gerai, por una vez ser inteligente en tu vida ¡Ja! ¿Y ahora qué? Así de paso damos una vuelta por Spira, ¿no? Va a ser el capítulo de hoy, básicamente Dar una vuelta por Spira Hay que hacer un montón de cosas Esto iría para el jueves Sí, creo que es jueves Estoy grabando un martes Sí, martes y trece ¡Uuuu! ¡Qué la... ¡Uuuu! ¡Qué miedo! De verdad No creo ni en la buena ni en la mala suerte Solo existe el karma Básicamente Bueno A ver, tidos Venteja de que no salga aquí ni un bicho Al final usar esta zona Bueno O esta o las ruinas Omega Para levelear Porque la veo bastante interesante Bien, menos mal que estaba esto aquí Ha sido el recinto de llevo Gerai, acá había otro en la entrada Seguro Pero he dado la vuelta A ver, vale Ya estamos aquí Y ahora sí que sí Tenemos que ir para acá Ay Si es que Gerai es imbécil Y en su casa no lo saben O sí lo saben A saber Ay Ok Vale, esto no es No me digas A ver No puedo pifiarla, eh O sea Esta es una Eso no es un cuadrado ¿Tú eres un cuadrado? ¡No! ¿Tú sí? Sé que aquí hay dos Ya está Es lo único que sé Vale Estos dos aquí Uy, casi Vale Ahora cuidado aquí Esto es un cuadrado ¡No! ¡Ah, qué demonios! Voy a hacer primero los de este lado Y luego con los de allá A ver Esto es un cuadrado Muy bien Esto es un cuadrado Muy bien Esto es un palo ¡Un palo! Esto es un cuadrado No Vale Hay dos ahí Sé que este no es ¿O sí? No, tampoco A ver Uno aquí Otro aquí Sí Otro aquí Son tres Este no es Este tampoco ¿Tú? ¿Tú? Sí Vale Ya están todos los de aquí Creo yo Voy a echarle otro ojo por aquí Vale Sí, están todos los de aquí Este Uy, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Y este no Vale Tengo dos Y cuatro son seis Me faltan dos Este no es Este tampoco Es que hay que tener cuidado Porque como la pipie La pipie Aquí no Aquí tampoco Un poco ¿Tú? No Vale Uno Dos Tú no eres Ya lo sé Vale Aquí había otro No la Vale No Es que este es otro Pequeño O sea No Este tampoco es Con esto Sí que voy a tardar Un rato O sea No os preocupéis No Vale 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 Este No No porque ese Equivale a ese Y este Equivale a este Vale No 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 Yerai No no Esto es fácil Lo que pasa que Si te comes el coco Como yo Pues eso Ok Este no puede ser O sea Esto Esto no es Vale Es el de Sé que es el de arriba Pero Me tiene que faltar algo En la primera sala O sea Este de arriba no Es lo más Arriba O sea Este lado no vaya a ser Vale ¿Cuántos tenemos? Dos Dos Cuatro Me falta algo aquí Y no lo estoy viendo O no lo quiero ver Este no va a ser O sea Lo dudo mucho No Este es pequeño A ver Me falta algo en la primera sala No me falta A ver Ajá No Vale Creo que ya lo vi Ah Estaba ahí Lo acabo de ver Sin querer Vale Tres aquí Vale Ya está Esto ya está hecho ¿No? Ya No No quería el ascensor Fíjate tú por dónde Pero no quería el ascensor Vale Es que soy en nota Si os dais cuenta Ya está ¿Te rompes? No Sale el símbolo oval Y se abre Esfera de destrucción Si todo esto era para una esfera de destrucción Que hay que poner en esa sala A ver Si Obviamente Y por qué en el templo de Yojimbo no había pruebas Porque era Acordados que es el templo de los oradores robados Se pone aquí Creo que es O es en el otro lado Vale Es aquí Boom Yeah Adiós al Tetris Y ya tenemos la última Vara maestra Chan, chan, chan Consumo DPM a la mitad Perfecto Bueno Podemos irnos ya de aquí Y ahora sí que sí A Explorar Spira Capítulo de hoy va a ser corto Va a ser corto Porque básicamente Era esto Lo que quería hacer Pero Quiero explorar Spira Para ir a por unos cuantos cofres Que son interesantes Venga Yo era idiota Podías haber tenido En el barco volador Sí A buenas horas me lo recuerda Ahí está el barco volador A todo esto Es más o menos La base de operaciones Veamos Tengo que ir a un montón De sitios Ruinas omega no La duna tampoco Campo de batalla no ¿Dónde está la cascada? Aquí No tengo todos los diccionarios La verdad Los tengo que ir a buscar Eso lo haré fuera de cámara Pero no haré vídeo Es algo bastante pesado Oh Lanta de dragón Pues muy bien Hay otro sitio También en V6 Que tengo que explorarlo Bien Evade y ataca Mola un montón A ver Guaca Que tenías un punto Aprovecho ahora Y Riku Y Riku También tiene punto Y Tidus También A ver Riku ¿Para dónde? Bah Se lo guardo Oh Aprendes golpe rápido Ya eh Tidus Interesante A buenas horas Marco volador A ver Gran puente ¿No? Sí Pero antes de nada Voy a Búsqueda V6 Y Lika Y 6 No hay nada más Que estando el barco volador En medio No se puede buscar mucho Sé que hay otro sitio Pero no recuerdo Si era así O tenía que ir Desde la propia isla Tendré que averiguarlo Vale Vamos al gran puente Que os va a sonar bastante ¿Era esto no? Sí A ver si es lo que pienso No Esto es Bebel Me equivoqué Esto es Bebel Quiero ir al otro sitio Nada Bebel todavía no hay que ir Qué sorprendente Que hayamos podido Entrar a Bebel Sin que nos hayan Dicho nada Esto Campo de batalla Vale Este es uno de los sitios Donde no podíamos acceder Y aquí hay algo Aro fantasmal El de Lulu Absorbe frío Absorbe fuego Absorbe agua Así que sí Esto no se pudo coger En su día Porque este sitio Es inaccesible Por eso ponen esferas Por toda esfera Para que vayas luego Con el barco volador Hay más sitios A ver Es que me faltan un sitio En el anterior capítulo A ver Esto es Luca Aquí está Ruinas de Migen Ese hallo En caso de que no derrotemos Al devorador de Chocobo O sea Yo lo derroté Pero en caso de que No lo hayáis conseguido Podéis volver Y derrotarlo Hay una pequeña escena Hola Estoy aquí Hola niño ¿Me ves? Qué gracioso el niño De verdad A ver A ver Esto es por Uf Hay una manera De llegar al otro lado Vale Pero es que es complicado Haciéndolo desde aquí Ah no Que es un Que es el cofre Nada más Cabecilla Poder espacial Vale Cabecilla Primer ataque Efecto veneno plus Pues vale Mira bien para rico Pensaba que se podía ir Más allá de aquí Pero no Aquellas cositas Que hay que ir mirando Son cosas Bastantes opcionales Y haré en un capítulo También el tema De las contraseñas A saber si me Si metieron alguna nueva En el remaster Es lo que me estoy preguntando Desde hace tiempo Y por último Bueno A la duna puedo ir Me la juego yendo A la duna Porque no sé Si es Lo que estoy pensando Espero que haya Un punto guardado Al lado Porque espero Que no sea Lo que me imagino Bueno Ya os dije Que en el desierto Había una cosa Ah vale No es lo que me pensaba Menos mal Es que hay En una parte Del desierto Que Sale un neón oscuro No voy a decir cual es Pero Es de los chungos A ver Que hay aquí Ascalón Esto huele a Tidus La verdad Espero que sea El arma de PH por 2 No A ver Pues es raro Talón Que puede ser A ver A lo mejor No es un arma No 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 ¿Qué es raro? Pues no, que raro Ya tengo sitio de sobra, vale No, en importantes no está, tampoco Es que huele a arma, pero Ah, mírala aquí, PH por 2 Sí, es la de PH por 2, ya decía yo Es que me sonaba el arma Eso solo os digo Si los bichos ya daban experiencia Eso hace que sea por 2 Y no es el único arma que lo tiene Pero es la que necesito, vale Y ya que sí, por último Es un capítulo corto de exploración Ya que tenía que hacer más o menos lo importante Tengo que ir otra vez a Luca Porque hay un turbo de Waka que me dejé Hay un turbo de Waka que me dejé Y bueno Tengo que cogerlo Lo que haremos ya en el siguiente episodio Será ir al templo de Vah Y ya en el siguiente Ruinas Omega Obviamente Para entonces me tendré que dar una palita En las Ruinas Omega Una buena palita Para poderlo conseguir A ver Por aquí debería haber algo ¿No? A ver No me dejan pasar Aquí está Símbolo de Mercurio por un lado Vale No sabía que el de Mercurio estaba aquí Pues no es un turbo de Waka Era un símbolo No sé si pensaré del lado Hay una Vale Pues no Aquí estaba el símbolo de Mercurio Me acabo de dar cuenta Me quedan pocos ya A decir verdad Me queda el de los rayos Que es el de Marte Y otro que es por una carrera de Chocobo Que eso se puede hacer Es más Podría hacerlo ahora mismo Pero no me apetece Oye Tidus Deja de liarla Dichoso Tidus Pues no Aquí no hay ningún turbo Porque mirando bien Solo está el símbolo de Mercurio A no ser que Waka Me haya aprendido algo ahora Pero no Ruleta en el mental Lo aprende más tarde El de dos golpes y tres Pero bueno Bueno Por aquí no se puede entrar Y por aquí tampoco De todas maneras Voy a explorar El otro compartimento O sea este Aunque también hay dos partes Y creo que no nos dejaban Entrar en otro sitio Así que voy a mirarlo ahora No No deja entrar en ningún sitio Y este es el vestuario De los Lukakors En fin ¿Por qué no hice estas cosas En su momento? Bueno La mayoría no se podían hacer La de Lukak sí Pero me dio pereza volver A ver El vestuario El otro vestuario Debería estar Para este lado Pesan los Lukakors Pues no parece que no hay más vestuario Pensaba que sí Que había otra sala No porque ya Esto es la vuelta Básicamente Hombre Mira quién está aquí Así que ese barco volador Es el arma secreta De los Alves Espero que vengan A los escenarios muertos Si es el quien me imagino Andaos con ojo 600 Giles No cogiste cofre Muy bien Gerai Ahí está el barco volador Lanza de agua No la cogí en su momento Di que sí No hay ningún diccionario Vale No he entendido todavía Ni lo que dicen Y ese barco volador Que está flotando ahí ¿Será una máquina De las antiguas? No es de las nuevas Bueno pues ya Viendo que no hay nada más Volvemos ya al barco volador Y acaba ya el capítulo 2 Y ya en el siguiente Si que voy a ir a la cueva de Ba Y no sé si enseñarle Magia Negra a Riku A Tidus no Porque Pero a Riku Si que le va a hacer falta Tardo o temprano Hará falta Así que bueno Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por verlo Y preparaos bien Porque el templo de Bag No es una chorrada Así que ya nos veremos En próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!